La idea es que la gente de Río Tercero, que la gente de Alma Fuerte, que la gente de Hernando cada vez vengan más al lago Piedras Mora, que es un lugar soñado que está dicho por todos, no es porque lo diga yo, el mejor lugar de la provincia de Cordalejo, o sea no tenemos otro lugar mejor que este con la arena, el agua cristalina, los paradores que tienen un servicio terrible a la noche, al mediodía, a la tarde, es soñado, un lugar soñado realmente. El año pasado han tenido algunas incursiones que tienen que ver con el baile, o sea se han armado lindas bachatas aquí afuera con el escenario ideal que podría ser cualquier noche de playa. Bueno en realidad mi novia que es profesora de ritmo latino, es la que se encarga de toda la movida esta, de la bachata, la salsa, lo que es gimnasia deportiva en La Plata, así que hacemos que la gente baile también, o sea le damos ese espectáculo que le gusta mucho a la gente y bueno, y aparte pasa un día de sol, el tema de la música y el baile, bueno, es el complemento justo para La Plata. Si bien la temporada no está declarada oficialmente, porque en el calendario no es diciembre, pero las tardes ya en Piedras Moras van diciendo que es hora de venir, y es lo que están viviendo ustedes estos días. Hoy día estamos viviendo un evento gracias a la gente del Club de Velas, gracias a la gente de la municipalidad y a la gente del centro comercial, que realmente hacen un trabajo muy bueno, hay que reconocérselo. Gracias a ello hoy tenemos este tipo de eventos con gente de Venezuela, ocho veces cambiando el mundo, una locura, que hoy nos visita acá en Almas Fuertes, en el lago. Bueno, qué sé yo, es más que agradecerle a todo ello, que nos dan una mano también para que esto explote, ¿no es cierto? Y bueno, y seguir invitando a la gente de todos lados para que se arrimen a lo que es Río Tercero y Alma Fuerte y el lago Piedras Moras. En cuanto a Margarita, los horarios generalmente son más por la tarde, por la mañana se puede encontrar gente, ¿qué es lo que se proyecta para este verano? Bueno, este año vamos a arrancar lo que es mañana, vamos a tener para hacer desayunos, que antes por ahí no lo hacíamos, por el espacio chivo que teníamos, así que vamos a arrancar por la mañana con desayunos, algunas bebidas con fruta, algunas ensaladas de fruta, al mediodía vamos a tener lo que es, vamos a hacer un variado de menú, vamos a tener lo que es pizza, vamos a tener lo que es hamburguesa, lomo, vamos a tener unos lomos nuevos con pan negro y panceta que son terribles y después de la noche vamos a tener una cena, vamos a hacer alguna paella, vamos a hacer algún asadito, bueno, va a ser bastante completo este año. No solamente un parador donde uno viene y encuentra lo básico, sino que hay una buena apuesta gastronómica aquí en Margarita. Hay una buena apuesta gastronómica acá en Margarita y bueno, y también los otros paradores porque esto, en realidad, todos los paradores sumamos a que el lago sea lo que es hoy. Y bueno, yo siempre agradezco a la Municipalidad del Centro Comercial por esta mano que le dan a todos, ¿no? Y es como que tenemos las vacaciones a 10 minutos de casa, es una locura y podemos venir todos los días, de lunes a lunes, esto es algo que con dos pesos estamos acá, y podemos pasar una tarde espectacular, una mañana, una noche, que tenemos fiesta todas las noches, es una locura esto, es muy lindo. Acá hay un concepto bien entendido de no es tan importante que la gente venga a mi parador, sino que aquí se geste una movida medio fraterna entre unos y otros y que tenga éxito en conjunto. Claro, claro, eso es lo primordial, ¿no? Que en realidad queremos que a todos los paradores les vaya bien, que a todos los paradores, que en realidad todos dan un menú distinto, o sea que eso también es bueno. Entonces vos decís, bueno, hoy día tengo ganas de comer algo al disco con pescados y me voy a Trotamundo, tengo ganas de comer, que sea otra comida, me voy del Mauro Bobo, me vengo Margarita porque tienen esto, y después de la tarde las bebidas, las bebidas licuadas, o sea, todos damos un poquito de cada cosa para que esto, bueno, sea lo que es hoy la playa y Alma Fuerte y Pedras Mora, que es hermoso, ¿no? Es hermoso realmente. Así que, bueno, agradecido a ustedes porque vengan y nos hagan la nota, ¿no es cierto? Porque nos ayudan también a fomentar esto que es tan lindo. Y hay mucha gente todavía en la provincia de Córdoba que no conoce. Por ejemplo, estos chicos que vinieron ahora de Venezuela dijeron que, wow, no pensamos que había algo acá en la provincia que tenga esta vista, esta agua, esta arena, este lugar, los paradores, que, bueno, se llevan algo que espero que vuelvan, ¿no?